Si deseo solerir, pienso solamente a ti En la mano de amor, en la piel, en tu sabor En la isla del dolor, requerido tu amor De ser yo, cerca de ti Una piel de corazón, como era mi pasión De ser yo, con el palco, en se vi, en se vi En la isla del dolor, en la isla del dolor En la isla del dolor, en la isla del dolor En la isla del dolor, en la isla del dolor En la isla del dolor, en la isla del dolor En la isla del dolor, en la isla del dolor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!